Resulta que Elon Musk se plantea crear una propia red social de código abierto porque dice que Twitter no respeta la libertad de expresión Este es un punto que hemos discutido en este livecast millones de veces ¿Por qué? Porque todos estamos conscientes o deberíamos estar conscientes de que Twitter, Facebook todas estas no son organizaciones gubernamentales ni civiles ni nada son empresas privadas que ponen las reglas que se les da su pinche gana o sea, Twitter está en todo su derecho de decir si aquí yo quiero que se piense de esta manera pues sí, porque así como ellos no están obligados a darle apertura a todas las opiniones tú tampoco estás obligado a usar Twitter, o sea, si no te parece sus términos y condiciones pues fácil, no uses su aplicación, no la instales y ocupa otras alternativas que hay que de hecho las hay y pues tampoco es necesariamente que vayas a seguir lo que haga Elon Musk o lo que haga Donald Trump que de hecho también está con su red social propia cuando lo expulsaron de Twitter Lo que propone Elon Musk, también que sea de código abierto puede sonar muy bonito a comunidad de hippie, a comunidad de Linux donde todos somos los buenos y Microsoft es el malo y Apple es el malo y Google es el malo pero el software libre también tiene su lado bastante, bastante feo y muchas fundaciones de software libre como la fundación Genome o Nome ya lo platicé en su momento cuando hice mi experimento de vivir en Linux durante un mes también tiene ciertas políticas o ciertas tendencias que van hacia esa misma agenda que están criticando, entonces quizás de código abierto, de software libre no implica que vayan a respetar la libertad de expresión eso no es una garantía y el mismo Elon Musk probablemente cuando ve algo que no le gusta o algo que vaya en contra de sus intereses en esta red social que él cree también lo más seguro es de que vaya a aplicar un cierto tipo de censura el caso es de que Elon Musk hizo una encuesta en la cual preguntó que si tú crees que en Twitter hay libertad de expresión free speech, discurso libre que es un punto esencial en toda democracia y sorpresa, sorpresa la gente respondió que no porque la gente lo sabe Elon Musk tampoco está descubriendo el hilo negro o sea es algo que se sabe y que está muy claramente que vale es la agenda que está persiguiendo Twitter, Facebook y otras empresas o sea está más claro que el agua y pues bueno no sé si la red social de Elon Musk pueda llegar a tener éxito el crear una red social aún con un nombre tan grande como Elon Musk detrás no es para nada fácil si no me crees pregúntale a MySpace que ni con toda la comunidad de artistas ni con Justin Timberlake que en su momento era más popular que muchos otros artistas ni aún así pudieron levantar MySpace entonces no creo que lo vayan a hacer no creo que realmente llegue a nada este proyecto y creo que simplemente sencillamente es una queja una forma de protestar en contra de de esa red social que vaya pues si la sigues usando entonces también como que no tiene mucho sentido por aquí mencionaban y de los comentarios de hecho aquí de esta nota de Game Beta me agradó mucho porque hay una red social que se llama Mastodon que no sé si catalogarlo como red social como tal pero esta yo la había escuchado precisamente en algunos youtuberos algunos linux tubers ahora que estuve metido en el mundo de linux que ocupan mucho lo que es Mastodon otra es Gilded Gilded es como es como discord pero sin tanta o sea más libertad vaya o sea son sitios menos conocidos pero donde la puedes pasar mejor si es que a ti te gusta cierto tipo de de contenido o simplemente quieres una red social donde puedas insultar a alguien o poner un meme que te parezca divertido y nadie se va a ofender todos se van a reír o no le van a hacer caso que es lo que debería pasar en todos lados pero pues ya sabemos que no y tristemente para Elon Musk yo creo que no mucha gente lo seguiría en su aventura si o sea cuando digo no mucha gente si hablo de cientos de miles pero para millones que usan twitter pues ni comparación lo mismo Donald Trump o sea no veo a nadie y que se haya ido ya a la red social de Donald Trump que creo que todavía no la abren propiamente pero pues vaya no veo a muchos siguiéndolo ni aún sus propios eh los propios que lo apoyaron republicanos etcétera pero bueno ¿qué opinas tú de este rollo de twitter? vamos a escuchar el chat